Para mí ya no se le va el Milan, después de tanto tiempo de espera, esta no se le va a ir. Y parece que está ahí la vuelta de un grande, no de un grande, de un gigante del fútbol italiano y del fútbol europeo que está a una semana de poder volver a levantar el Scudetto dependiendo solo de sí mismo. Fernando Palomo y Manu Martín para arrancar tema justamente el de esta semana aquí con la Liga en Italia, con la dramática definición, la séptima que vendrá de las más recientes, Manu, en esta última fecha y con todo aparentemente apuntando a favor del Milan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo y vamos a mirar más datos más allá. El Milan esta temporada, aunque ha marcado menos goles que su rival, que el Inter, ha conseguido goles más importantes. El Milan ha ganado más partidos fuera de casa que en casa. El Inter juega en casa, el Milan juega fuera. Es decir, se dan una serie de circunstancias y de hechos y sobre todo el estado anímico y el estado de forma que tiene el equipo en esta recta final, que a mí sería una sorpresa que el Inter se acabara llevando el Scudetto esta temporada. Insistiendo en eso, porque además el Milan tendría que perder el partido, son dos de diferencia. El Inter evidentemente ganar el suyo ante la Sampdoria en casa, algo que parece previsible. Lo raro sería eso, que el Milan en este momento, con el ánimo que debe de tener Paco, el equipo de Pioli, el envión, la inercia, terminara perdiendo, porque empatando va a salir campeón. Yo lo veía más difícil en el partido anterior, frente a la Atalanta, que dejara puntos en el camino, a pesar de ser local. No, me parece que para mí ya no se le va el título, no se le va el Scudetto. Le viene muy bien a la competencia para que no se convierta esto en algo previsible, que una vez si este factor queda insertado ya en cualquier competencia, en cualquier deporte, ya pierde la espectacularidad y en consecuencia la atención. Hubo temporadas en las que varios equipos le hicieron pelea a la Juventus para el título, entre el Inter, entre el Napoli, el Milan incluso en los primeros años, en los primeros años del dominio de la Juventus. Pero al final terminaba siendo la Vecchia Signora la del título. Y creo que el tener al Inter la temporada anterior, a este Milan, incluso hasta tres equipos por encima de la Juventus en la temporada, le viene de maravilla al fútbol italiano para que continúe con ese espectáculo que permite ver, es cierto que es algo que tiene que entrar mucho desde la mirada cultural del juego. Hay quienes lo denostan simplemente porque le creen italiano parecido a fútbol aburrido quien dice eso no ha visto fútbol italiano en los últimos años. Ahora, viéndolo internamente o de manera local, eso que dice Fer, Manu, es un plus, ¿no? La alternancia que hoy puede tener la Premier, que hoy trata de tener España, que claramente tiene Italia, que no existe, por ejemplo, en Bundesliga para hablar... La Premier, ¿no? Porque el Manchester City tiene tres de los últimos cuatro títulos y los ha peleado solo con el Liverpool. Y España tampoco es que tenga una gran alternancia porque al final, salvo alguna excepción, casi siempre parece ser entre los dos de siempre. Internamente puede ser algo positivo, Manu, pero hacia afuera, hacia Europa, cuando Italia tenga que decir, aquí está mi campeón para ir a competir en Champions, concretamente, ¿cómo le va a venir sentirse representado por este Milan? Es que ese es el contraste. Es que ese es el contraste. Yo quería decir una cosa que me parece que es muy buena también para el fútbol, el fútbol italiano, y es llegar a la última fecha con opciones dos equipos. Porque le está pasando también a la Premier, pero como decía Fernando, es que siempre los últimos años son el Liverpool y el Manchester City. Sin embargo, en Italia ha habido varios. Pero el llegar con esta emoción a la última fecha me parece que es algo importante para el fútbol italiano porque en un fútbol europeo donde las ligas se han decidido de la forma que se han decidido esta temporada, salvo la inglesa y la italiana, va a tener mucho foco y mucha mirada este final de liga en Italia. No es quitarle ningún mérito al equipo que gane el título, pienso en el Real Madrid, el más regular en España, pero siempre mencionamos toda la temporada que el Barça no fue consistente, que el Atlético no cumplió las expectativas, que el Sevilla falló a la hora buena. Si lo trasladamos a Italia, ¿esto que podría concretarse en el fin de semana es un mérito único del Milan o tiene que ver con la irregularidad del Inter, con que la Juve no estuvo a la altura, con que la Atalanta no fue el equipo de las últimas dos temporadas? Con que el Napoli empezó a tambor batiente. Otra vez se vuelve a quedar a ese partido. Empezó muy bien el Napoli de Spalletti, luego se vino abajo. Pero yo, por encima de todo, sí le doy mucho mérito al tema del Milan. Supo de alguna manera entender que a partir de Zlatan, por ejemplo, que era su referencia en algún momento, no iba a ganar el descudeto. Tuvo que diversificar el ataque. Esa dependencia, para mí, iba a jugar en contra del Milan. Y por diferentes razones ya no fue así. Y principalmente para mí tiene que ver con la diversificación táctica que ofreció el técnico. Y desde luego con los jugadores que elevaron su nivel. Y que cuando hubieron ausencias importantes, por ejemplo, en la defensa, fueron bien sustituidas. Y en general terminó siendo un equipo combativo y por momentos decisivo y determinante. Yo le daría más mérito al Milan, que hay regularidad, desde luego, y por encima de todo, de la Juve. Lo del Inter, que sigue ahí, sigue peleando por el bicampeonato. Lo del Atalanta, que yo pensé que iba a dar más. Y el Napoli, que después ya no le alcanzó. A mí lo del Inter, quizás la expectativa por quien tenían o porque venían de un título, se podría creer que era repetirlo simplemente porque eran el Inter. Han pasado por ese proceso de cambio de entrenador que no a todos les funciona de la manera en la que al cuadro Nerazzurro le ha funcionado. Y están ahí todavía. Juegan en casa y se puede dar un tropiezo del Milan. Poco probable, pero se puede dar. Necesitan eso, tropiezo del equipo de Pioli que pierda el partido y el Inter ganar el suyo ante la Sampdoria. Un escenario evidentemente posible. Ya lo estaremos analizando seguramente toda esta semana. ¡Suscríbete al canal!